El dinero no es el único impedimento para que Paolo Guerrero firme su renovación con Internacional de Porto Alegre. La edad y los jugadores jóvenes que piden vía son otras excusas que tiene la institución brasileña. Hace unas semanas, se dijo en Brasil que el problema para que el depredador siguiera defendiendo la camiseta del Inter eran los más de 150 mil dólares que cobra. Sin embargo, se conoció que el club cuenta con esa cantidad de dinero en sus cuentas y que ese no es ningún problema para ellos. La razón real es la edad. Con 37 años, si Guerrero se lesiona, los tiempos de recuperación serían demasiado extensos y eso no le conviene para nada al Internacional de Porto Alegre. Por lo que no quieren invertir en un delantero que podría estar gran parte de la temporada en la enfermería, en vez de estar anotando goles para la felicidad de su hinchada. Además, hay talentos jóvenes que están esperando su oportunidad para mostrar todo su talento en el frente de ataque del equipo colorado. Yuri Alberto y Carlos Palacios, de 20 años ambos, son las grandes promesas del cuadro brasileño. Pero la presencia de Guerrero hace que los chicos no tengan espacio en la titular. Y en un fútbol tan veloz y técnico a la vez, como lo es el Brasileirao, los equipos siempre tienden a darle la oportunidad a la nueva generación. En ese orden de ideas, en el Inter ya le mostraron entonces la puerta de salida a un Paolo Guerrero que supo brillar al más alto nivel. Pero que ahora debe buscar nuevos retos para continuar con su carrera deportiva. Se dice que Alianza Lima, Boca Juniors y Atlético Mineiro quieren ficharlo y parece que los peruanos llevan ventaja ante los otros dos clubes. Los sumeños le ofrecen a Paolo un total de 800 mil dólares por temporada. Algo que ni los argentinos ni los brasileños están dispuestos a pagar. No será raro si el otro año vemos a Guerrero jugando el campeonato descentralizado con Alianza Lima. Tres temporadas lleva el depredador en territorio carioca, donde parece que su historia llegó a su final. Paolo dio todo de su fútbol para llevar a lo más alto al internacional en estos años, haciendo feliz a una exigente hinchada. 32 anotaciones en 67 compromisos es la marca que siempre recordarán en el Colorado. Y ahora, tras una gran carrera en el mundo del fútbol, parece que su retorno a nuestra liga es inminente. Los blanquiazules serán quienes disfruten de todo el talento de Guerrero a partir del próximo año, si todo sale según los planes de sus directivos. Habrá que esperar el paso de las próximas horas para conocer detalles de lo que será el futuro cercano de Paolo Guerrero. El depredador está más vigente que nunca y marcará la diferencia en nuestro balompié. Incluso, en Brasil demuestra partido a partido que sigue estando a un gran nivel. Pero las directivas son las que deciden y Paolo está a la expectativa para saber qué hacer. ¿Y tú, crees que a Paolo Guerrero le renovarán su contrato en el Internacional de Porto Alegre? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.